¡Venga, vean! Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Es la caiba, es la caiba, es la caiba mordelona, es la caiba, es la caiba mordelona, si te mueves y te pica el talón tan en la cola, si te mueves y te pica el talón tan en la cola. ¡Llego! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Ya, ya! ¡Equipo! ¡Saludos! ¡Ok! ¡Risto! Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. Es la caiba, es la caiba, es la caiba mordelona, es la caiba, es la caiba mordelona, si te mueves y te pica el talón tan en la cola, si te mueves y te pica el talón tan en la cola. Es la caiba, es la caiba, es la caiba, es la caiba, es la caiba mordelona, si te mueves y te pica el talón tan en la cola, si te mueves y te pica el talón tan en la cola. Es la caiba, es la caiba, es la caiba. Es la caiba, es la caiba. Es la caiba, es la caiba, es la caiba mordelona, si te mueves y te pica el talón tan en la cola, si te mueves y te pica el talón tan en la cola. La caiba es la caiba, es la caiba, es la caiba, es la caiba mordelona Si te mueves y te pica el talón también la cola La caiba es la caiba, es la caiba, es la caiba mordelona Si te mueves y te pica el talón también la cola Si te mueves y te pica el talón también la cola